La inflación hace que los tomates cuesten más. Los teleféricos hacen que las cuestas cuesten menos. Debería haber un teleférico entre mi cama y el baño, entre la olla y los tomates. Va un textito aislado. Algo me hace pensar que Abuela Paca anda necesitando un teleférico. Pero su necesidad se reduce a cuestiones mínimas. Hace unas horas la llamé y me dijo que las piernas ya no le responden tanto. Un teleférico entre la cabeza y los pies, pienso. Abuela Paca parece haberse convertido en un caracol al que la casa le pese y ya no puede salir tanto de sus paredes. A lo que antes llamaba metros, ahora le dice kilómetros. El almacén de los Cantizani, que antes estaba a unos 50 metros paca, ahora se fue a unos 110 kilómetros paca. El mundo se le va alejando. Dice bragado esto, bragado lo otro. Dragado antes eran unas 100 manzanas, el hogar Miñaki, la peluquería de Azucena, el Salsín, la clínica Santa Rosa. Hoy es lo que se ve desde su vereda y algunas páginas del Sensor o un informe del Canal 4 en comunicándonos. Gracias. Gracias. Gracias.